Bueno, pues esto es Donés. Hoy es 17 de agosto, me parece, del año 2017. Hace mucho calor. Y esto es un concierto aquí detrás de la Filarmónica, en el centro de Donés. He venido aquí a visitar un poco, es una especie de evento cultural gratis, que está organizado para la gente. Y bueno, pues tengo que decir que estos días hace mucho calor aquí en Donés. Esto, bueno, es una zona que está en conflicto, pero de alguna manera la gente, pues, intenta, digamos que intenta vivir aquí. Es una ciudad que está bombardeada, que está siendo bombardeada por, la verdad, o sea, por grupos. Yo le llamo batallones de la muerte, porque es lo que son. Apoyados por la Unión Europea y por Estados Unidos y la OTA. Está bombardeando, pues, toda esta zona, la zona de los barrios periféricos. O sea, la vergüenza, ¿no? Quiero decir. Porque eso está apoyado con dinero del contribuyente europeo. Llevo ya aquí, pues, un año, ¿no? Un año viviendo y trabajando aquí en Donés. Y he visto, pues, cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? O sea, lo que sí es cierto es que esto es una ciudad que, la verdad, no está invadida por los rusos, ni nadie ha invadido esto. Sino, bueno, la gente, pues, el pueblo pueblo, ¿no? Como se reveló, ¿no? Contra el golpe de Estado que hubo en Kiev. Y, bueno, pues, aquí, pues, este es un país, digamos, ¿no? Es un país, es un país, pues, que debe tener unos, unos 3, 4 millones de personas. O sea, más personas que en Estonia o que en Lituania o en los países bálticos. Y, bueno, pues, pues, eso. La gente, la gente intenta un poco vivir aquí y hacer la vida, ¿no? Que puede, ¿no? Estamos en una situación de guerra. Hay mucha gente que sufre aquí porque la guerra, pues, lo único que trae son, pues, eso. Muerte, destrucción, problemas económicos para la gente. No sé, pues, muchos problemas, ¿no? Tiene esta ciudad. Es una ciudad que está, pues, eso, asediada. Está bloqueada. Financiera. Está, incluso, financieramente, aquí no funcionan los bancos. Y, bueno, de todas maneras, hay millones de personas viviendo aquí. Esta es la verdad. O sea, millones de personas que son como tú y como yo. Y que tienen sus hijos, tienen sus familias. Y ellos simplemente no están de acuerdo con el resultado de un golpe de Estado que ha sido financiado por, por eso, por los Estados Unidos y por la Unión Europea, que es el golpe de Estado que hubo en febrero del año 2014 en Kiev. Y, bueno, pues, la gente de aquí, de Donetsk, que es una ciudad industrial, una ciudad grande, estamos hablando de millones de personas, no solo la ciudad, sino toda la región, pues, tomaron las armas y se rebelaron, ¿no? Y han muerto mucha gente, han habido muchos desplazados, ha habido muchos muertos, mucha destrucción. Zonas de Donetsk han sido destruidas. Pero el centro, el centro de la ciudad está muy bien conservado. Y, bueno, pues, ahora tengo que decir que llevamos aquí, pues, un mes, un par de meses que está bastante tranquilo, ¿no? De vez en cuando bombardean. O sea, muere gente, ¿no? Pero, bueno, no en el Donetsk, en el centro de Donetsk, que es una ciudad, pues, es bonita, ¿no? El centro de Donetsk está bien, es una ciudad bonita, muy bien cuidada. Y, bueno, es una vergüenza, ¿no? Yo lo entiendo muy bien, ¿no? O sea, ¿cuál era el objetivo del Maidán? El objetivo del Maidán, pues, fue, básicamente, instalar en el poder, en Kiev, a un oligarca, que es el Pedro Porochenko, y que él está utilizando el ejército y batallones de voluntarios de la extrema derecha para eso, para matar gente, o sea, para ver ciudadanos de aquí. Porque, bueno, de acuerdo con la Unión Europea y Estados Unidos, esto forma parte de Ucrania. Entonces, ¿por qué el presidente de Ucrania está utilizando el ejército, está utilizando batallones de voluntarios de neonafis para matar gente, destruir escuelas, destruir hospitales, destruir instalaciones públicas, destruir, o sea, incluso viviendas particulares? Es una vergüenza. Los medios de comunicación españoles, pues, la verdad, no dicen nada. Yo soy un ciudadano de Barcelona que vine aquí a Donés hace un año, en julio, ¿no?, del año 2016, y vine de Lituania, de Lituania. Yo en Lituania he llevado ya viviendo 10 años, pero yo soy originalmente de Barcelona. Bueno, como profe, vine como profe, ¿no?, y me he estado dando clase aquí, ¿no?, un año, ¿no?, en la Universidad Nacional Técnica de Donés. Lo que he visto es, básicamente, pues eso, o sea, gente normal que no estaba de acuerdo con el resultado de un golpe de Estado, que el resultado de un golpe de Estado de Kiev, que hubo en Kiev, y, bueno, pues esta gente se ha creado un Estado aquí. Esto es un Estado, un Estado con millones de personas, con sus instituciones, y que la gente intenta, pues eso, sobrevivir como puede. En fin, os voy a dejar un poco con el concierto y un poco con este ambiente así festivo. Y, bueno, pues gracias por seguirme. Me podéis encontrar en Facebook, me podéis encontrar también en YouTube, y me podéis encontrar en Twitter. Yo soy Gonzo Blogger, y, bueno, agradezco también, si alguno lo considera bien, pues vuestras donaciones. Podéis encontrar información en el propio canal, cómo donar, ¿no? Yo me dedico a, bueno, ser un blogger, me dedico a explicar lo que veo con mis ojos, que es lo que deberían hacer los medios de comunicación. Estoy utilizando, simplemente, mi teléfono móvil para grabar lo que veo. Y lo que veo y lo que cuento, pues es lo que veo con mis propios ojos. Y, bueno, pues eso, hay gente que se están inventando historias, especialmente los medios grandes, con medios de comunicación. Bueno, se inventan, pues, historias, que no corresponden con la realidad, con la realidad de aquí. Y, pues eso, gracias. Gonzo Blogger, puedes seguirme en YouTube, en Twitter, y también en Facebook. ¡Gracias!